Hola, buenas tardes. Quería denunciar en este canal, en YouTube y en mi canal de Facebook de Santa Lucía Televisión lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, que es una vergüenza, señores. Porque lo que no puede ser es que habiendo un 22% de paro en la isla de Gran Canaria se estén pidiendo voluntarios teniendo el Cabildo guardado en los bancos más de 500 millones de euros. Es una vergüenza, es una falta de respeto a la ciudadanía Gran Canaria. Se podría, y esto es una solicitud que hago al Cabildo de Gran Canaria, a Nueva Canaria, al Partido Socialista y a Si Podemos Canaria que hagan una bolsa de empleo para ayudar y paliar a toda esa gente que está pasándolo mal y que llevan mucho tiempo en desempleo y no tienen ni siquiera ayuda del paro. Pero es una situación urgente. Debe de haber justicia social. Y la justicia social, si tanto se declaran ustedes progresistas, es dar empleo a la gente más necesitada y paliar también así lo que ha sucedido en nuestras cumbres que ha sido muy triste. Pero no pidamos voluntarios. Hagan una bolsa de empleo, señores. Y dejen de tratar al pueblo como tontos. Esto espero que se pueda compartir porque es muy importante que se comparta esta denuncia y espero que se tomen las diligencias que se tengan que tomar para crear una bolsa de empleo para la forestación de la isla de Gran Canaria. Que el Cabildo tome conciencia y que ese dinero que todos los Gran Canarios lo utilice para el bien del pueblo y no para los amigotes de Nueva Canaria, sino para el bien de todos los Gran Canarios. Que es ayudar al monte y a la vez ayudar al pueblo.